Música Amigos, vamos a continuar aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y la verdad que nos quedan muy poco, casi 15 minutos para el programa pero es que es tan intenso el pasado, el presente y el futuro de Begoña Gómez vamos con la noticia que ya es el colmo de los colmos de esta señora va de escándalo en escándalo, dice Begoña Gómez colocó a su exnovio en el CSD como alto cargo nada más llegar a la Moncloa dice, los escándalos protagonizados por las fuerzas del presidente de gobierno no cesan hasta el punto de que ya no solo es ella, la única beneficiaria de su posición de poder influencia dentro del ejecutivo, también su entorno más íntimo como antiguos amigos y conocidos si hace unos días saltaba la polémica de las presuntas irregularidades con Hacienda del novio de Ayuso, pues ahora saltan las presuntas, no, de la realidad como el novio de Begoña Gómez, pues se ha puesto en un puesto, amigos, de auténtico lujo dentro de las posibilidades de este señor hablamos de Juan Martorella Roca, vecino del municipio madrileño de Torrelodones profesor de secundaria en el instituto y a tiempo parcial en la Universidad Europea de Madrid hasta el 2018 en septiembre de 2018 me surgió la oportunidad de incorporarme al gabinete de CSD y no pude negarme, relata el mismo sin dar más detalles era un cambio de actividad importante pero eso me sacó de mi zona de confort en la que estaba después de tantos años haciendo lo mismo dice el payo este dice, sin embargo, la única experiencia como deportista de las parejas de Begoña Gómez es haber dado clases sobre cómo agarrar bien el palo de golf utilizando la técnica adecuada que explicaba a sus alumnos en la Universidad Europea de Madrid este señor, según informaciones pues pasó de facturar al año 17.000 euros a empezar a facturar 80.000 euros anuales nada más y nada menos señora Vos estamos hablando de un señor que multiplica por más de 4 su sueldo 63.000 euros más que no tiene ninguna experiencia en temas de deportes y que la única cualidad es ser el exnovio de Begoña Gómez Bueno, así se manejan los nombramientos en el gobierno el Consejo Superior de Deportes poca broma personas no cualificadas porque si alguien tiene un contacto y efectivamente puede hacer bien a la institución o bien al país adelante pero quiero decir un profesor de secundaria que vive en Torrelodones y que a tiempo parcial da clases en la Universidad Europea pues miren ustedes no tienen ningún tipo de experiencia es absolutamente ilógico que mientras que muchas familias no llegan a fin de mes a España a este individuo que yo no tengo nada en contra de él salvo que naturalmente ha sido puesto a dedo y pagado con los impuestos de todos gana 63.000 más euros más al año solo y exclusivamente porque un día tuvo un afer con la mujer del presidente por cierto y como bien apuntaba Gabriel Araujo esta noche es una cuenta que por favor les iba a decir les invito a visitar para que se den cuenta o sea es que no se cortan no se cortan de nada es jalear al presidente continuamente eso sí con el dinero de usted y de nosotros señor Luis Magán se imagina usted que hubiera sido usted novio de Begoña Gómez lo bien que le iría la vida dos cosas hubiera sido novio o hubiera patrocinado cualquiera de sus eventos ahora mismo estaría usted montada en el dólar sí sin duda alguna yo con todos mis respetos para Begoña tengo mucho gusto y he tenido afortunadamente a lo largo de mi vida a mi lado bueno yo he estado al lado de señoras de otra índole de un nivel que ojalá pudiera serlo así doña Begoña a mi me sorprende no sabía no conocía nada de esta noticia pero bueno siendo del partido socialista que están están introduciendo en todas las administraciones toda la militancia socialista pero a unos niveles sorprendentes en todos los ayuntamientos en todas las diputaciones bueno en todo lo que le quedaba las diputaciones en todas las instituciones o empresas públicas a unos niveles sorprendentes luego no me extraña porque a mi muchas veces me extraña el nivel de digamos un poco de votos que todavía obtiene el partido socialista obrero español y luego terminas pensándolo que no te extraña entre las familias de los empleos que proporciona las propias gentes que están las administraciones para los funcionarios tremendo esto es una anécdota una pequeña guindita de algo muchísimo más escandaloso y lo escandaloso vuelvo a repetir es que la presidenta perdón la esposa del presidente del gobierno se dedique a hacer asuntos que probablemente a lo mejor no son ilegales pero que son amorales no puede ser que la esposa del presidente que en definitiva es la imagen de España también vaya pidiendo o solicitando o apoyando dinero y vuelvo a repetir que en alguna de las acciones de la señora Gómez yo estoy a favor estaba a favor de la recuperación de aire Europa teniendo en cuenta que era una empresa fundamental en un país de servicios como es el nuestro y que teníamos que mantenerla pero que podían haberlo hecho de otra manera mucho más elegante yo creo bueno que hubieran pedido un ICO como han hecho muchas empresas en España claro Hidalgo dice Hidalgo si ya sé lo que dice Hidalgo Hidalgo dice exacto el padre el padre dice que ellos pidieron no una ayuda en un rescate sino pidieron un préstamo y que lo están pagando ahora a unos intereses muy altos y no nos veríamos en estos negocios turbios con Javier hijo y todo lo demás pero a mí no me llama la atención pero si es que estos son los hijos de la cocaína de la prostitución y de la corrupción son los hijos de los que en la transición bueno pues auspiciaron y avalaron el terrorismo y todo esto entonces claro llega un momento que el Partido Socialista en sí mismo pues todo el Partido Socialista que tenemos desde la cúpula hasta el último pero el Partido Socialista no puede ser los hijos de ellos la mayoría ellos mismos se han reclamado así algunos del Partido Socialista bueno muchos del Partido Socialista porque es que volvemos a lo de siempre es que ¿de qué estamos hablando con el Partido Socialista? es que en el fondo toda esta gente pertenece a una estirpe ya a una estirpe igual que la corrupción que existe de los independentistas son una estirpe que nace en los albores de la transición y en el pleno siglo XXI los seguimos teniendo porque es que ahí está el Gal ahí está el Faisán ahí está el terrorismo de Estado ahí está la corrupción ahí está la prostitución ahí está absolutamente todo la cocaína y al mismo tiempo la estirpe que tenemos de los independentistas está incrustada dentro de lo que es la política nacional en este momento a través precisamente de los hijos de todas estas cuestiones pues amigos prepáense vamos a a enumerarle una serie de noticias esto es pura actualidad la verdad que es que el programa no tiene más tiempo y tengo que resumirlo vamos con la primera dice el enlace de Begoña Gómez tenía como interlocutor directo al cesado Alvarito para defender los fletes en Europa seguimos dice una filial de Globalia varía 44.000 euros y fichó por 40.000 a Begoña Gómez la siguiente el comisionista del caso Coldo dispuesto a contar todo sobre Begoña Gómez Begoña Gómez visitó dos veces Air Europa en secreto en el 24 del 6 de 2020 y el 16 del 7 de 2020 en plena negociación del rescate Air Europa reconoce sus reuniones con Begoña Gómez antes de ser rescatada por el gobierno Globalia patrocinó eventos de Begoña Gómez antes de que el gobierno salvara a Air Europa atención con 615 millones de euros un tercer sponsor de Begoña Gómez subió un 3.900% su facturación al gobierno los hidalgos se gastaron un millón en su empresa del Africa Center con Begoña Gómez cuando Begoña Gómez lo presidía Air Europa hundió su patrocinio en el Africa Center más tarde tras salir Begoña Gómez pasaron de 190.000 a 2.000 euros la embajada de Ghana afirmó en 2022 haber negociado con la oficina de Begoña Gómez proyectos de género la fundación que montó el Africa Center para Begoña Gómez dedica 10 millones a invertir en Bolsa y en SICAT nuevo escándalo de Begoña Gómez también hizo negocio en África en plenas subvenciones de su marido Begoña Gómez ignora la polémica y organiza una conferencia para enseñar a catar fondos a hospitales públicos y por último el viajecito de Begoña Gómez a la República Dominicana y su estrello currículo esto es actualidad de hoy en día y además sin hacer mucho esfuerzo o sea lo de Begoña Gómez es un auténtico escándalo que solo pasa en España tenemos al otro lado de Skype a Mabel Petit buenas noches Mabel ¿cómo estás? muy buenas noches Jesús un gran saludo para ti y para toda la audiencia si en Estados Unidos a pesar de todo lo que pasa en Estados Unidos la mujer del señor Donald Trump digamos tuviera una oficina desde la cual presuntamente hace negocios que esos negocios luego tienen que ver con la posición de su marido ¿qué es lo que pasaría en Estados Unidos? bueno si fuera el caso del expresidente Donald Trump y Melania Trump fuera la que estuviese envuelta en este tipo de escándalos muy probablemente ya estuviera bajo custodia de las autoridades pero en el caso de Jim Biden la esposa de Joe Biden que aparece también involucrada en una trama de corrupción y de empresas que superan las 24 que se han identificado según la investigación del Congreso en ese caso no ocurre nada es decir impunidad total que es lo que vemos con la esposa de Pedro Sánchez y te digo Jesús que tristemente en los Estados Unidos se repite ese esquema pero yo lo aprendí en Venezuela y también hay elementos claves en muchos otros países de América Latina donde la persona que está directamente vinculada al jefe de Estado se utiliza para hacer negocios con terceros particularmente con empresas que están buscando favores del Estado y inmediatamente se crean esas empresas intermediarias que en el caso de Begoña Gómez ya las has descrito con una amplitud y hemos visto en la prensa como hay elementos que nos permiten pensar que España se convirtió en una república bananera como también está ocurriendo repito en los mismos Estados Unidos e inclusive en Canadá donde nadie dice nada pero ocurren elementos que pueden ser identificados como lo que estamos viendo en estos momentos en España aquí está planteada una trama de corrupción a través de una serie de mecanismos que permiten pensar que existen esas redes criminales que abarcan negocios con terceros en el caso de los Estados Unidos vamos hacia países extranjeros que utilizan los contactos de Hunter Biden o de Jill Biden o de Jane Biden para hacer negocios y vender unos servicios que todavía nadie sabe exactamente que son porque en el caso de la familia Biden venden servicios que no se desconocen pero en el fondo es lo mismo que vincula a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez son las redes de contactos para beneficiarse del Estado y de las posiciones de poder y aquí me volvemos por ejemplo como en esta trama de esta trama de corrupción que afecta prácticamente a todo el gobierno de España está el señor Aldama que negociaba según él con el señor Maduro para recordar una deuda de Europa vemos como hay continuos vuelos a la República Dominicana con el avión con el Falcon muchos de ellos sin ningún tipo de control ¿qué es lo que hay en Venezuela y en República Dominicana que tanto llama la atención de los presuntos corruptos españoles y de esta trama que están constantemente de un lado a otro ¿qué es lo que les une? Les une una industria criminal el régimen de Nicolás Maduro ha establecido a través de esas empresas criminales que venden y se mueven de lo ilícito a lo ilícito en una serie de empresas de contactos etcétera negocios Nadie sabe todavía por ejemplo que era lo que había en aquellas maletas de Delsi Nadie sabe lo que Ábalo vio esa noche Nadie pagó por eso porque hay impunidad La República Dominicana ha sido la sede del chavismo corrupto y allí se han lavado miles de millones de dólares pero también se han hecho negocios que van desde el narcotráfico hasta la venta ilegal de oro la corrupción la expoliación de los fondos del Estado provenientes del petróleo y del gas venezolano al igual que de otros minerales se ha señalado con profunda insistencia la participación presunta del señor Zapatero con las habilitaciones de negocios de Nicolás Maduro se ha señalado pero de una manera muy fehaciente particularmente en estos últimos días el tema de Podemos con la gente del señor Monedero que por cierto estuvo allá en una feria me queda un minuto de programa ves terminando por favor si lo que quiero que llamemos la atención es el hecho de que hay impunidad y no hay un deseo por parte de las autoridades de llegar al fondo de este asunto que tendrían que simple y llanamente mencionar a la señora esposa de Pedro Sánchez o a otros pues Meibor como siempre muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el mundo del rojo un fuerte abrazo un fuerte abrazo es un gran placer y ya lo dicho me quedan 30 segundos señor Dalmao muy rápido muy rápido las últimas informaciones dicen que María Jesús Montero ya sabemos todo quién es la persona que ladra y no habla tenía conocimiento desde el año 2020 y tenía conocimiento en julio de 2022 de los pagos que había hecho Globalia repito de los pagos que había hecho Globalia a través de la trama de Coldo Aldama Alvarito y el señor Javier Hidalgo y por supuesto que estaba metido en medio Begoña Gómez y nada más recordar solamente que los telespectadores se queden con un dato Begoña Gómez realiza eventos que reúnen a expertos en captación de fondos públicos para compartir experiencias con Begoña Gómez a la sazón la mujer del presidente oh qué casualidad que va a distribuir en su mano está la distribución de los fondos públicos europeos que llegan a España para reflexionar Jesús Ángel evidentemente tienes que hacer otro programa dedicado a Begoña a Begoña definitivamente después de Semana Santa otro programita definitivo cuatro horas o más pues amigos se nos acabó el tiempo muchísimas gracias María José un placer señor Fernando señor Magán don Luis y muchísimas gracias a todos ustedes amigos mañana tendremos un especial Semana Santa un programa muy especial dirigido por nuestra querida María José Vos aquí en el mundo al rojo y continuaremos con toda la programación todas las noches aquí en Distrito Televisión hasta mañana amigos vamos a ver vamos a ver